Todo el mundo cantando Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más ¡Usted! Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Bueno, el garaje es una peña Que ya con el tiempo ha ido cambiando Digamos un poco el concepto Y se ha convertido en una especie de discopeña O sea, una peña que tiene Una combinación con discoteca Para darles también de joven El que ustedes han visto el día de hoy, ¿no? Justo ahora en el medio de octubre Cumplimos diez años El 29 de octubre es nuestro aniversario Ya tenemos diez años de existencia Y como verás Se han terminado la cosa muy bien Y agradecemos a todos ustedes por el apoyo A partir de las once de la noche hasta las tres de la mañana Los viernes y los sábados Es para toda la familia Mayores de edad, obviamente Porque es un lugar donde hay dirección, huelga, ¿no? Y el tema es que puede venir toda, absolutamente toda la mañana ¿Cuántos han entrado? En treinta soles Pero hay promociones por cumpleaños Hay un tipo de promociones Chela grande Años de entrenamiento Dice el folclor que tiene pacto con el demonio Un aplauso de Perú Para solicitarles esta noche ¡Venga el aplauso! Buenas noches Bienvenidos a Perú ¡Bienvenido a Perú! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé aunque sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! Buenas noches ¿Puedes hablar español? ¡Azrael! ¿Hablas español? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¡Alejandro! 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 No te metas con mi nombre, carajo Buenas noches ¡Alejandro! ¡Déjame conversar! No, sí, sí, sí ¿Tu nombre? Sí, Bastián Buenas noches ¡Mejores, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿sabe qué? Este resultó recordó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Holanda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Holanda! Te busqué Te busqué ¡Holanda! ¿A quién te importa Lo que yo haga? ¿A quién te importa Lo que yo diga? Si soy así Así seguiré Nunca cambiaré La cintura La cintura No, no, no No quiero No, no Cintura Cintura Después del tono ¿Cuánto cuesta el anticucho? 15 soles ¿Y qué viene? ¿Qué le pones? Con tres palos en tu cucho Papas y chocos ¡Holanda! 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 ¡Holanda!